Querido, tú no sabes vida mía, y te amo mucho, te he sufrido, y como quieres que te quiera, si nunca te has venido, cada día se te nota, de mi amor te has venido, te lo quiero, y como quieres que te quiera, si nunca te has venido, te he sufrido, y como quieres que te quiero, y como quieres que te quiera, si nunca te has venido, cada día se te nota, de mi amor te has venido, y como quieres que te quiera, si nunca te has venido, cada día se te nota, de mi amor te has venido, te lo quiero, ¡Buenos papás! 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 Gracias.